Un tema que ha recorrido Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Morelos. Esta semana lo tocamos en Pachuca y hoy lo traemos a Santa Rita, la guapa. ¡Sax! 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 ¡Venga! ¡Sale! ¡Vamos, dice! ¡Sax子! ¡Sax! 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 ¡Oye Mar leto! ¡El tabaco se acabó! ¡Se acabó! ¡El tabaco, mi abuelo! ¡Se acabó! El tabaco, mi abuelo, se acabó. ¿Dónde quedó? Se lo masco. ¿Dónde quedó? Se lo masco. ¿Dónde quedó? Se lo masco. ¿Dónde quedó? ¡Toda la perrobandota! ¡Toda mi perrobandota del crucero! ¡Para Azul Guiané! ¡Para Caloma y Monche! ¡Ándale! ¡Vamos! El tabaco, mi abuelo, se acabó. 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 ¿Dónde quedó? Se lo masco. ¿Dónde quedó? ¡México, USA! ¿Dónde quedó? Se lo masco. ¡Ándale, mi llora! Se lo masco. ¡Dale, bonita, bonita! ¡Esos vatos locos, México, USA! ¡19 años de historia! ¡Puro barrio fino! ¡Ándale! ¡San Juanito Cuauhtemocas! ¡Ese guapo llora! ¡Toda la perrobandota! ¡Échale su perrazo! ¡Dale, bonita, bonita! ¡Don Cristóbal! ¡El patrocinador! ¡Dale, bonita! ¡Don Cristóbal Flores! ¡Toda su familia! ¡Adiós! ¡Y mi bandota del crucero! ¡Santanito de Guapo! ¡Vámonos hasta Canadá! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡El tabaco mi abuelo! ¡Se acabó! ¡El tabaco mi abuelo! ¡Se acabó! ¡Don Cristóbal Flores! ¡Se acabó! ¡El tabaco mi abuelo! ¡Se acabó! ¡Dónde quedó! ¡Coverdiscolombia! ¡Dónde quedó! ¡Sí, señor! ¡Dónde quedó! ¡Vamos a bailar sabrás otro cachito! ¡Otro cachito! ¡Dale tamborcito! ¡Dale tamborcito! ¡Ay, mamá! ¡Dónde quedó! ¡Dale con sabor! ¡El tabaco mi abuelo! ¡Se acabó! ¡El tabaco mi abuelo! ¡Mata viejita! ¡El tabaco mi abuelo! ¡Sí, señor! ¡El tabaco mi abuelo! ¡Se acabó! ¡Dónde quedó! ¡Se lo masco! 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 ¡Ese pinche tóxico! ¡Ese Tlaxcaloc! ¡Loc! 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 El concepto que marca la diferencia El movimiento más perro La Perrobanda ¡Sinca de las noches! ¡Nada la banda!